¡Muy buenas cadetes! Soy Kaleb. Bueno, venía a seguir subiendo vídeos al canal de la mejor manera que se puede esperar ahora mismo, anunciando que ya está disponible la traducción de Mercenary 2. La traducción ha tardado más de lo que me hubiera gustado, pero al final ha salido, imagino que claro. Todos tenemos una vida fuera del foro y a todos nos ha venido fatal este principio de año 2013. Bueno, yo de hecho llevo ahora mismo unas 3 horas o así levantado sin parar y narro esto a las 9 y 40 de la mañana. O sea, estoy reventado y hecho polvo, imaginaros. Bueno, la traducción incluye los textos, las cabinas, ambos archivos de fuentes como la anterior, añadiendo todo lo que hay que añadir y aparte la intro que estamos viendo aquí de fondo. Así que nada, os dejo el enlace en la descripción y nada, recordad suscribiros y darle a me gusta si es que os gusta y visitar caletesdelespacio.es por lo que más queráis. Venga, hasta luego.